Buenas tardes, hoy, 3 de agosto, nos encontramos en el punto de bloqueo número uno, que es el obispo Anaya La Petrolera, hermanas y hermanas. Evidentemente, hoy día se ha podido ver que se han sumado a esta movilización a nivel nacional, departamental, de diferentes sectores. Y eso es un éxito, aunque por más que el murillo o el burrillo que diga que no hay gente, si no hay gente, si no hay pueblo, nosotros, ¿qué somos? Aquí estamos en unidad con los compañeros de Norte Potosí. Llegaron los verdaderos revolucionarios, carajo. Murillo, asesino, aquí estamos el pueblo verdadero. Y vamos a ir, si es posible, hasta La Paz. Esto es un éxito. Hay mucha gente que se han sumado al punto número uno y de igual manera está bloqueado Arani, Arvieto, kilómetro 9, está bloqueado Sacaba, Quillacollo, Sayari, diferentes sectores de los bloqueos. Y quiero decir también, quiero aprovechar a mis hermanos de Boruro, que hoy día han sido casificados, que no se sientan solos. Bolivia y Entara están con los hermanos que hoy día han sufrido ese abuso de este gobierno. Por eso, hermanos, aquí está nuestro ejecutivo de Morotoro, un hombre fuerte de Potosí, de Norte Potosí, que también se ha sumado a esta movilización de nosotros. Bueno, en principio, buenas tardes, hermanos y hermanas. Borotoro siempre está de pie enfrentando a esta lucha que es la verdaderamente del pueblo boliviano.